Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo al canal, soy Iciar. Las vistas que acabáis de ver ahora mismo son de la sierra de Peñamayor, nos encontramos en Viménez, en la zona de La Riva. Ahora mismo estamos en el acceso hacia la vivienda que os vamos a presentar con 1.600 m2 de terreno urbanizable y da paso este acceso a otra vivienda que acaba de ser adquirida por unos propietarios suizos y al último otra cabañita que hay que accede también por este mismo camino. Si os parece, venís y vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!